Por su lado, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, denunció que el partido de gobierno busca utilizar la nueva ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia para perjudicar a los candidatos de oposición, por lo que pide una modificación antes del proceso electoral del 18 de febrero. Nosotros tenemos la información que esta ley se va a utilizar para las elecciones de febrero y de mayo del año 2024. A nosotros nos preocupa que los mismos que fueron involucrados e investigados por el boicot a las elecciones municipales del año 2020 hoy están empoderados en posiciones importantes. La única solución que hay es que el presidente pueda convocar extraordinariamente, que es el único que lo puede hacer, a las cámaras legislativas y nosotros en una semana podemos revisar la ley. Ahora hay una táctica dilatoria con la creación de una sala que tiene 10 días estudiando una pieza que solamente tiene 37 artículos.